Quiero manejar un carro, quiero abrir otra botella, mami, quédate a mi lado, quiero ser superestrella, aleluya, aleluya. Es como un verano diferente, pero no sabemos todavía cuándo vamos a poder dar un show en condiciones. Y toda la gente que robea todo lo que es un show, los técnicos. Cuántos trabajadores hay detrás de nosotros que no están ganando ni un euro hace meses y lo que les queda, ¿sabes? O sea, nuestros técnicos de sonido, nuestros técnicos de luce. Es la gente que vivía de que tú montases un show y que tú hagas una gira. Claro. Y eso para nosotros. O artistas que todavía no pueden vivir del stream porque es difícil vivir del stream. Exacto. Y que viven de los cuatro shows que dan al mes. Exacto. Es muy complicado volver a vivir de la música en un tiempo bastante largo. Con los impuestos que pagamos y no nos hacen ni caso. No, deberían hacernos más a casa. Nosotros queríamos ir a México a cantar dentro de poco. Y ya estamos viendo que México está fatalísimo y no sabemos cuándo vamos a poder moverlo para allá. Todo Latinoamérica ahora mismo está otra vez. Bueno, otra vez. No había estado tan mal y ahora está fatal. A esperar y a esperar que todo se mejore. Yo creo que es el primer verano desde que somos músicos. Que estamos aquí 100%. Que estamos aquí disfrutando de la isla así que menos que hacerle una canción. Y además no hay guiris este año en la isla. No hay turistas. Las playas son todas nuestras. Es intentar sacar algo bueno de toda esta locura de este año. Básicamente en plan, pues nos queda el verano, pues vamos a disfrutarlo y vivirlo, como dice la canción. Muy duro Skype. Para mí es una inspiración a la hora de trabajar. Increíble, la verdad. O sea, de las mejores experiencias en cuanto a estar en estudio, para mí ha sido trabajar con él. Que trabaja muy bien, muy rápido, muy directo. Es algo que le dices lo que quieres y te lo plasma en nada. Es lo que nota el nivel, se nota. Le ponen el mismo nombre a todo y cada cosa tiene su raíz y su cultura. No se puede llamar a todo lo mismo. Cuando hay una entrega de premios y uno está haciendo reggaetón, otro está haciendo hip hop y reciben el mismo premio. Sí, no, simplemente. Es como lo de Tyler, el caso de Tyler que le dieron el Grammy y al final lo englobaron como no sé qué. Y era totalmente un estilo de música diferente. Y hasta lo dijo, que esto de urbano ya empieza como a huele un poquito. Como en la industria nunca había un respeto como el que se merece lo que hacemos. Realmente, hasta ahora que se ha hecho tan viral, no le han prestado atención ni a cómo se llama el género ni a lo que estamos haciendo. ¿Sabes lo que te digo? Y ahora ya, pues mira, de los mercados más fuertes del mundo musicalmente ya va siendo hora de que le pongan nombre a las cosas. Sí, está bien ver que como disqueras tan grandes hacen ese tipo de movimientos. Y el gato sienta por la playa, mami, todo.